Este es Gareth Bale y hoy vamos a hacer su equipo de FC Mobile. 117 de ritmo, 106 de tiro, 100 de pase, 110 de regate, madre mía. Pero para armar su equipo lo primero que necesitábamos era una formación. E iba a salir una súper buena como era 4-3-3. El objetivo de hoy es intentar vencer o igualar la media que logramos en el equipo de la Minyamal que hicimos anteriormente. Y si no lo logro, voy a tener que regalar esta cuenta a un suscriptor. La plantilla empieza por supuesto con Gareth y vamos a buscar nuestro primer medio centro. Todo tiene un truco, porque obviamente no es como que lo escogí ya. Hay una ruleta. Esta ruleta tiene todo tipo de retos, instrucciones, de todo para escoger. Les pongo un ejemplo. Va a salir Southampton. Básicamente porque están en la ruleta, además de los retos, los equipos en los que ha jugado Gareth Bale. Al salir Southampton tengo que agregar a un jugador del Southampton, lo cual no pinta bien. Para que tengan una idea, estos son los tres mejores jugadores de Southampton que están en el juego. Puesto número 3, Manning. Media, 85. Además de medio centro, no. Media, 90. Walker Peters. Está mejor. Igual la media es muy baja. Con esto no superamos a Jamal ni de chiste. Además que estamos buscando un medio centro. Pero el mejor jugador de Southampton que está en el juego, Armstrong. Tiene menos media que Walker Peters, pero al menos es medio centro. Así que por ahora va a ser el que voy a elegir. Bienvenido al equipo Armstrong. Primero fue a la luna, ahora viene a dañarme la plantilla. Perfecto. Pues nada, agregamos a Armstrong y así empieza a lucir la plantilla de Bale. Esperemos tener mejor suerte con el lateral derecho. Venga, ruleta. Dame Real Madrid, por favor. Dame Real Madrid para meter uno buenardo. Uno bueno. Pero no, señores. Va a salir el draft. Elige. En FC Mobile no hay footdraft. Así que aquí tenemos un simulador de footdraft online. Van a salir los capitanes y tengo que escoger uno. Así de sencillo. Y mis cinco opciones no iban a pintar bien ninguno. Teniendo en cuenta que busco un lateral derecho que tenga además algo de relación con Bale. Está Juli, Kevler, Tevez, Doku o Lissé. Ninguno le importa a Bale. Así que bueno, voy a agarrar a Tevez por agarrar a uno. Maravilloso mi lateral derecho, Carlitos Tevez. Maravilloso equipo, vamos. Maravilloso que por la hora la media de mi equipo es media 70, vamos. Estamos a 30 puntos de Yamal. Pinta mal la cosa, bros. Pero bueno, no pueden haber tres ruletazos malos seguidos. Ya van dos. Este tiene que ser el salvador. La ruleta aparentemente es tu amiga. ¿Será mi amiga ahorita? ¿Será mi amiga ahorita? Uy, no, GeoGuessr no es mi amiga. No es mi amiga. Que yo lo que sé es de fútbol, no de geografía. Básicamente nos tenemos que ir al GeoGuessr, que es esta aplicación donde te ponen algún lugar random del mundo. Y tienes que adivinar qué lugar es. Si lo adivino, puedo meter el jugador que yo quiera. Si no, se queda el bronce. Pues mira, aquí dice Aloha. Será Hawái. Vamos a ver si observamos algo. Se llama Hawái Pacific University. Aloha no sé qué, bros. Sí, una vaina que dice Aloha. Y hay una universidad que se llama Hawái. No es Hawái. O sea, ya yo no puedo hacer nada. De verdad. ¿Dónde ca**o queda Hawái? Marcamos. Hawái. Pero Hawái. Por fin gano en este pi**o juego. Ahora puedo agregar al jugador que yo quiera a la plantilla. Antonio Rudiger, media 100. Para mí, viene perfecto. Siguiente va a ser el portero. Pero antes de ir con el portero, quiero compartirles algo genial. Sé que muchos de ustedes están en el mundo del trading. Y encontré una plataforma bastante buena para realizar operaciones que se llama Pocket Broker. Incluso es fácil de usar si eres como yo, que es un completo principiado. Deja de mostrarte cómo podrías ganar, por ejemplo, 100 dólares. Descargas la aplicación y regístrate. Básicamente, abres tu primera transacción y luego revisas en un par de horas. Y si hiciste una buena transacción, como es mi caso, ganaste 100 dólares. Así que pruébalo tú, que quizá te va igual. Además, te recomiendo que uses mi código promocional FUTBOL100, donde te van a dar un bono con tu primer depósito. Si eres un principiante, aquí te voy a dar un consejo rápido de trading. Antes de realizar cualquier operación, siempre usa el gráfico de velas de Pocket Broker para identificar tendencias. Por ejemplo, si ves tres velas verdes, puede significar que el mercado va a la alza. Así que podría ser un buen momento para colocar una opción de compra. Honestamente, este es un pequeño consejo para principiantes que pueda aumentar tus posibilidades de éxito. Si estás listo para comenzar a operar, configurarlo es muy fácil. El proceso de registro en Pocket Broker es súper rápido. Puedes registrarte usando tu correo electrónico, Google o Facebook en solamente unos clics. Además, les recuerdo de nuevo que tengo un regalo especial para ustedes. Si utilizan el código promocional FUTBOL100 al registrarse, tienen un bono con su primer depósito. Y ya cuando llegue el momento de retirar tu dinero, Pocket Broker te ofrece muchas opciones muy fáciles. Ya sea transferencia hacia tu banco, alguna billetera electrónica que tengas o incluso criptomonedas. Puedes acceder a tus fondos de manera fácil y rápida, lo cual está muy bien. Además, tienes 0% de comisión en retiro, soporte 24-7 y más de 130 activos. Que ofrecen hasta un 92% de rendimiento, incluyendo pares de divisas, índices, acciones y criptomonedas. Pocket Broker es una plataforma que tiene todo que la verdad te vendría súper bien. Así que si te interesa, regístrate ya en Pocket Broker. Usa el link que está en la descripción y mi código proporcional FUTBOL100 para que tengas tu borde. Yo voy a buscar mi portero. Yo lo único que quiero es que salga Real Madrid, ya que en Real Madrid van a estar los mejores jugadores de la carrera de Bale. También hay una que dice rival. Podría meter alguno del Barça, pero va a salir Real Madrid. Por cierto, Tottenham tampoco estaría mal. Porteros del Real Madrid. Una opción es, por supuesto, Andri Looning. No sé, no tiene ninguna carta espectacular. El que sí tiene una carta espectacular es Thibaut Courtois. Pero tú dirás, ni siquiera es la primera mejor opción. Qué locura lo es. Porque hay uno que viene aún mejor, bro. Recuerden que es la plantilla de Garrett. ¿Qué les parece si agregamos? Leyenda del Real Madrid portero Iker Casillas. El cual sí jugó con Garrett. Ganaron Champions juntos. Se tiene que venir Iker. Así que nada, señores. Iker Gabriel Casillas. No, mentira. No se llama Gabriel. Agregamos a Iker. Y bueno, tenemos a dos buenos como Casillas y Rudiger. Y dos truños como Tevez y Armstrong. Tevez muy bueno, pero de lateral derecho, truño. La media del equipo es 76. A 24 puntos de Jamal, pero mejorando. Toca ir por el otro central, el compañero de Rudiger. Y quitar a este runny falso por uno bueno. Vamos, ruleta. Tú que todo lo puedes. Tú que eres buena con la gente como yo que soy bueno. Dame algo bueno. Icono, por favor, dame icono. Icono, chico. Básicamente puedo agregar cualquier central icono que yo quiera. Y hay uno que me salió, que es del Real Madrid. Que ya sé que no jugó con Bale. Pero es que pocos iconos van a haber jugado con Bale, ¿no? O sea, ¿qué les parece si metemos a Fabio Cannavaro? Media 105. Jugador del Real Madrid. Para este equipito de Bale, pinta bien. Pinta bien. A mí me sirve. El equipo luce fenomenal, la verdad. Si no fuera por ese Tevez, por ese Armstrong, va bien. Toca el lateral izquierdo. Sería épico que estuviera Marcelo en el juego y poner a Marcelo, pero no está. Así que vamos a ver qué nos permite la ruleta. ¿Qué lateral izquierdo? ¿Será que tratamos de poner a Ferlán Mendy? ¿Qué otro exjugador del Madrid? O de, bueno, del Tottenham también. Pero va a salir eliminar jugador, que me viene muy bien. Porque si logramos quitar a este Carlos Tevez de aquí, nuestra vida sería mucho más feliz. ¡Fuera! Eliminamos a Tevez. Mientras gira la ruleta le cantamos a Tevez. ¡Fuera! Que no tengo nada contra Tevez, pero como lateral no lo quiero. ¡Fuera! No, va a salir rival. No, rival no. Rival no. A ver. Rival es bueno porque puedo agregar cualquier jugador que sea de alguno de los equipos eternos rivales de Bale. En este caso, para irme sencillo, Barcelona y Atlético de Madrid. Ya podría irme los rivales del Tottenham. El rival eterno de Gales. A nadie le importa. Vamos Barça y Atlético. Lateral derecho. Mira, voy a meter a Aspilicueta, que lo tengo de media alta, grandísimo jugador. Sí, hay un infiltrado en el equipo. Pero ese infiltrado me va a hacer que pensamos a Yamal. Así que bien. Así que mira, metemos a Aspilicueta. Por ahora tenemos muy buenos jugadores, exceptuando a Armstrong. Y la medida del equipo ya está en 83. ¡Ojo! 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 Así que ahora sí, vamos a por nuestro lateral izquierdo con este regalo de la vida que nos dio. A veces hay que reconciliarse con los rivales. ¡Reconciliación! Bueno, Real Madrid. No hay que reconciliarse con nada. Vuelve a salir Madrid. Podemos meter a alguien del Madrid. Lo cual me encanta, porque podemos hacer la plantilla más Bale Cesca. Laterales izquierdos del Real Madrid. O ex Real Madrid sirve también. Fíjense lo que voy a hacer. Una de las opciones es Frank García. Pero básicamente no vamos a usar, obviamente, a Frank García cuando existe este Fernand Mendy de media 100. Que además, lo tengo. Pero espérate, tú dirás, ¿por qué lo pones de segundo? Y si hacemos algo para salir un poco del molde y ponemos un lateral izquierdo con el que Bale, de hecho, jugó. Un lateral izquierdo que es de los mejores del mundo hoy. No sé si top 3, seguramente. Teo Hernández. Mucha gente no sabe, pero Teo Hernández jugó en el Real Madrid y jugó con Gareth Bale, de hecho. Así que, ¿por qué no agregar a Teo y nos salimos del molde? Que yo podría agregar a Mendy, pero vamos a hacerlo más divertido. Vamos a meter a Teo. ¿Por qué no? Bienvenido, Teo Hernández. Uf, esa línea defensiva da miedo. Pinta maravillosamente bien. De hecho, ya la presencia de Teo nos sube a 87 de media. Nos falta medio equipo y ya estamos en 87. La Min, ya estamos literalmente al número prohibido de general de ti. Así que, cuídate. Porque cuando veas mi medio centro, la Min, vas a flipar. Se viene, se viene, chicos. Suscríbete. Bueno, sale en la ruleta y suscríbete. Pero lo vamos a aprovechar para hacer algo increíble. Recuerda que estaba rifando 10 pases de batalla. Aquí están los ganadores, bros. Les dije que los que estuvieran suscritos y comentaran el video pasado. Metemos el link de video. Cargan los comentarios. Mira, casi cuántos participantes. Como 2.000. Madre mía, 1.760 comentarios. Van a salir 10 ganadores de pases de batalla. Los que salgan, me escriben a mi Instagram y me mandan una captura demostrándome que esta cuenta es de ellos. Yo les hago llegar el pase. Instagram, arrobafutboleador7. Me escriben ahí. Se viene. Beatriz Cazorla. Felicidades. Víctor Silva. Felicidades. Jeroca Guapapillas. Felicidades. Y a estos ganadores se les iban a agregar. Nicolás Valentín Ladino. Paul Capazcón. José Gregorio Azuaje Zulbarán. Eidans. Leo.com. El Gato. Y Turrería Gastón. Si estás en estos ganadores, me escribes a mi Instagram y me mandas una captura. Básicamente una captura de tu perfil de YouTube y llegará tu pase. El que quiera un pase, suscríbase al canal. Cuando lleguemos a un millón de suscriptores, se vuelve a hacer y esta vez vamos a rifar 20. El doble. Mientras tanto, vamos por el otro medio centro, que es lo que hay que tratar de hacer, porque si no pierdo la plantilla. Venga, ruleta, venga. Soy un ser bueno. Acabo de regalar 10 pases de batalla, así que regálame tú un buen jugador, ruleta. Por favor, hazlo por mis suscriptores. Los ayudé. Puta Spinner. Puta Spinner es una página que te da un jugador random. De todo el FIFA. Vamos a hacer el spinner tres veces y puedo escoger alguno de los que salgan. Ya les digo yo que esto es un truñaco. Todo lo que sale aquí es muy malo, mira. Un bronce. Early. A nadie le importa. Siguiente. CDM de plata. A nadie le importa, bro. A nadie le importa. Heertz. Una mujer. Ni siquiera sale en el FC Mobile. Madre mía. Vamos. Ya, dame uno que sirva. Central. Es de oro. Bueno, por lo menos. Ni siquiera está en la posición. Lenormand. Truño. Va a haber que moverlo, respinearlo o cualquier cosa luego. Pero bueno, es lo que toca ahorita. ¿Qué les parece mi nuevo medio centro para el equipo de Bale? Robbie Lenormand. Qué truño, bros. Bueno, vamos a ver cómo mejoramos esto. Ya tengo a Armstrong, a Lenormand. Mi medio campo da vergüenza. Solamente un buen medio centro defensivo podría equilibrar un poco lo malo que tiene alrededor. Se viene mi medio centro defensivo. Tres doritos después. Hasta me corté el pelo. Me afeité la barba. Pero lo que no va a cambiar es que la ruleta me sigue jodiendo. Ni que cambia la identidad, bros. A ver, suplente que quiera está muy bien. Puedo agregar al jugador que yo quiera y lo puedo agregar de suplente. ¿Esto para qué me sirve? Luego con un cambio de posición lo puedo meter o simplemente me aumenta la media general del equipo. Básicamente al observar cuáles eran los mejores jugadores que tiene en el equipo. El de media más alta es Cucurella, pero ya tenía a Teo. Así que por qué no meter ese Zidane 103 a ver si lo puedo agregar más tarde. Bueno, metemos a Zidane en el banquillo. Nos podemos dar ese lujo de tener a Zidane en el banquillo. ¿Sabes por qué? Porque tengo al Lenormand titular. Ahorita no les miento, lo que me encantaría es que me saliera un cambio de posición para meter a Zidane por Yanné. Sería épico, la verdad. Cambio de posición. Se viene, se viene. Ya lo vieron. Se viene el cambio de posición 100%. Se viene. ¡Está! ¡Está! Bueno, sale respin. Probablemente mejor que el cambio de posición incluso. La pregunta es, ¿a quién respineo? Porque tengo bastante truño. Bueno, no tengo tanto truño. Estoy entre Lenormand y Armstrong. Armstrong, por lo menos, es de Southampton. Tiene algo que ver con Bale. Está en su posición. Al menos Lenormand no. Así que vamos a respinear a Robin Lenormand. Vamos. ¿Sabes qué me encantaría? ¿Por qué no? Tottenham. Seguro que puedo encontrar un buen medio centro del Tottenham. ¡Mira, va a salir Tottenham, bro! Pero es que siempre sale justo antes o después del que pido. Sale galés. ¿Y ahora qué medio centro galés puedo meter? O sea, ¿qué jugador galés en general puedo meter? Bro, literalmente jugadores galeses con más media apartando a Bale. Puesto número 3, boques. No sé, media, 90. Basura. El puesto número 2 es Johnson, media, 91. Pero ese extremo derecho no nos sirve, la verdad. Y es que, aunque el primero esté así revelado misteriosamente, tampoco es la gran cosa. ¿Y saben qué es lo peor? Que este Rush es intransferible. Había que sacarlo de un evento y tal. Y yo no lo saqué. Así que este Rush, media, 96. Que ustedes ven que, bueno, no está tan mal. Ni siquiera lo voy a agregar. Voy a agregar este media, 89. Humilde. Por Lenormand. ¡Y baja la media rotutamente, bros! Es mucho peor, bros. Es mucho peor. ¿Qué hiciste, Rush? Rush, me arruinaste. Ya estaba un poco arruinado, pero lo hiciste peor. Y lo peor es que todavía tengo a Yannet. La ruleta no me deja cambiar a Yannet. Vale, ya. Ruleta. De verdad, dame algo para poder cambiar a Yannet. Es lo único que te pido. Aunque ya no confío, bros. La verdad, la ruleta me ha estado haciendo jugarretas. Que es que ya no confío, la verdad. Mira, mira, mira. Es icono, dame icono. Vale, vale, vale. Por fin. Por fin. Por fin. Vamos. Quiero que vean las opciones de icono MCD. Está Pirlo. Que además lo tengo. Pero agregarlo sería un poco ratilla. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Pirlo con Bale? Absolutamente nada. El mismo caso con este Petit nuevo. Que es el MCD con más media que hay en el juego ahorita. Oye, sería épico agregarlo. ¿Qué tiene que ver con Bale? Bueno, que es una carta nueva como la de Bale. Aunque Petit ya estaba en el juego. Pero esta carta específicamente es nueva. Pero yo siempre tengo un ajo en la manga. Siempre tengo la solución. Siempre tengo algo bueno. ¿Por qué no agregar de MCD a Xavi Alonso? Ex compañero de Bale. Jugaron junticos. Ganaron Champions juntos. Amigos. Bro, bro. Es Xavi Alonso de elección. ¿Es la media más alta? No. Pero es un gran amigo de Bale. Y eso incluye. Xavi Alonso, bienvenido al equipo de Garrett. Por ahora no le voy a subir rangos. Lo voy a dejar así, humilde, naturalito. Y veremos si hace falta. Pero si hace falta, lo subo de media. Bale no va a ser derrotado por Yamal. Y ya se los digo yo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Ya con Xavi Alonso la media es 92. Y les voy a hacer completamente honestos. Pinta mal. Ahora en este momento pinta mal. Porque solo me quedan dos jugadores. Y necesito subir al menos ocho de media. Bro, a menos de que de extremo izquierdo meta a Cristiano Ronaldo Prime 2015. Estamos en la B. Es la única opción. A menos de que literalmente cree una carta especialmente para mí. Yo veo muy difícil que ganemos este reto. Bueno, sale cambio de posición. Ojo. Ojo. Ojo, porque si yo agarro a este Zidane que tengo en el banquillo. Y lo cambio por Rush. Y elimino a Rush del banquillo. Tenemos un mejor equipo. Mucho mejor. De hecho, la media sube 94. Un puntico de media. Pero todavía me quedan dos jugadores por agregar. Me sirve. Me sirve. Aún necesito a Cristiano Ronaldo Prime 2015. Noodle hair para poder ganar. Pero bueno, quizás sale. Quizás lo sacan mientras hago este video. Se viene la ruleta, bros. Y va a salir Cristiano Ronaldo. Noodle hair. Pack metamorfo. Bueno, hay que actualizar la ruleta porque el pack metamorfo ya no existe. Pero bueno, puedo agregar un pack tocho. Puedo abrir un pack tocho. Lo que me salga, lo meto. Pack de mi FIFA Points. Se viene. Uy, esa navandera no me gusta. Bueno, es héroe. Es M.C.O. Está fuera de posición. A ver. Estas cartas nuevas están súper bonitas. La verdad me encantan. Sí me hace ilusión agregarle al equipo. Aunque como está fuera de posición, tiene media 85. Es grave. Es grave porque este es mi penúltimo jugador. Y yo no creo que con el delantero la salvemos, bro. Yo no creo que con el delantero la salvemos. Aunque es cierto que la media subió a 96 con Hamsi. No estoy seguro que podamos sumar 4 de general agregando solo un jugador. Pero bueno, estamos más cerca. Capó, o Vapó, perdón. Te tienes que ir. El delantero lo va a decidir todo. Bueno, vamos a ver cuál será el delantero del equipo de Bale. Va a ser nada más y nada menos que eliminar jugador. Este no me gusta porque no sé si me lo guardo o si tengo algún jugador que de verdad pueda eliminar. A ver, ¿y si me cargo a Armstrong? ¿Me cargo a Armstrong o me cargo a Hamsi? Hamsi por lo menos es chulo. Armstrong es al menos del Southampton. Pero bueno, déjame ver. Ahora que elimino jugador y tengo un ruletazo, depende de lo que me salga, me voy con uno o con otro. Encuesta YouTube. Lo van a decidir mis seguidores. Bro, tendría más sentido eliminar a Hamsi. Pero en el once de Bale hay un futbolista que tiene que estar sí o sí. O sea, ha sido su compañero. Básicamente las opciones son Antonio Blanco, para poner un plata para el que quiera trolear. Mateo Kovacic, Isco Alarcón. Compañeros de Bale todos. Pero bro, jugó con él en el Tottenham. Jugó con él en el Real Madrid. Leyenda del Real Madrid. O sea, en el once de Bale tiene que estar Luka Modric. Tiene que estar Luka Modric. Así que voy a ponerle encuesta en el canal. Voy a esperar unos minutos y vamos a ver qué escogen mis seguidores. Mientras tanto, vamos por el delantero. Que bueno, mientras yo voy a seguir tratando de conseguir un delantero. Venga, delantero. Van a ir delanterito. No, resping, no. Este sí no me mola. Porque ya, si voy a poner seguramente a Modric. ¿Será que me lo guardo por si ustedes me trolean y escogen a Antonio Blanco? O lo uso ya. Pero es que el equipo que tengo me gusta. El equipo que tengo me gusta, ¿sabes? Podría respinear a Hamsi, pero no me molesta. Me lo guardo por si escogen a Antonio Blanco. O lo uso ya. La vida es una, bro. Vamos a ver qué podemos poner de extremo izquierdo que le sume a Bale. No sé, vamos a ver. Voy a respinear a Hamsi. Es tricky porque Hamsi es bastante bueno, bros. Entonces, no sé. Uy, no, me va a salir algo malo. Me va a salir algo malo. Bueno, ni tan malo. Adivina el país del pack. Voy a abrir un pack. Y tengo que decir una nacionalidad. Voy a abrir un pack que trae varios jugadores. Al menos uno tiene que ser esa nacionalidad. Si es así, puedo escoger el jugador que yo quiera. Si no, tengo que dejar el que estaba antes. Que en este caso es Hamsi. No está tan mal. Así que es como un ganar-ganar. No tengo mayores consecuencias. Voy a ser un poco rata. Voy a decir que la nacionalidad es inglés. Que creo que es la mayor cantidad de jugadores que hay en el juego. Así que, si sale inglés, puedo meter el jugador que yo quiera. Vamos, hice la de la rata. Uf, es español. Pero adentro puedo ver un inglés. Es del Barça. Oye, ¿quién es este? Oye, 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 oye. No encaja con este video. Pero, Pau Cubarcy, bien. Ahora mi pregunta es Cubarcy, Durambil, Closes, Ventequé, Lineker. Madre mía, madre mía. Bueno, igual se quedaba Hamsi que en el peor de los casos. Pero, oye, completamente fuera de contexto del video. Me sale Cubarcy y Durambil. Cubarcy me encanta, la verdad. O sea, qué maravilla, lo pondremos ahí para videos futuros. Pero, por lo pronto, salió la nacionalidad que yo dije. Así que puedo agregar al jugador que yo quiera. Y tengo uno especial. Todos recordamos ese gol de cabeza de Gareth Bale que nos dio la décima. Después del derramo, obviamente. ¿Por qué no metemos al asistidor? Al que le dio el pase del gol. Adiós, Hamsi. Bienvenido. Mira, 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 mira. El fideo Ángel Di María. Que cuando jugó con el PSG se notaba que estaba un poco bravo con el Real Madrid. Te comprendo. Di María, no debiste irte. Eres una leyenda. En el once de Bale va Di María. Además tiene la misma celebración. O sea, miren qué épico los dos extremos con el corazoncito, bro. Es que encaja perfecto. Encaja perfecto. Perfecto. Ahorita que ya grabamos el fideo, vamos a ver qué votó la gente en la encuesta por el mediocentro. Por favor, que sea Modric. Porque si no me van a descuadrar el equipo. Señores, la gente votó. Opción 4. Antonio Blanco. 17% de cerdos votaron por Antonio Blanco. Hay un 17% de cerdos en este canal. Mira, Kovacic ni mi abuela votó por él. A nadie le importó a Kovacic. Isco. Una opción, bueno. Un poco más madridista. 6%. Pero bueno. Los sigmas, los capos, abundan en el canal. Son la gran mayoría. Escogieron a Modric 76% de los votos. Así que metemos a Lukita. Madre mía. Y mira cómo luce el equipo ahora. Está épico. Además media 98. A dos puntos de Yamal. Pero todavía me queda un jugador por agregar. Señores, por fin será que podemos agregar un delantero. Aquí, bros. No los voy a negar. Me gustaría meter a Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Dame Real Madrid, bro. Por favor. No. 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 Pack de 200 FIFA Points. Es el pack más barato que hay. No. Básicamente, tengo que abrir un pack de 200 FIFA Points. Si sale delantero, lo tengo que colocar. Si sale cualquier otra posición, puedo poner uno de la misma media. Es noruego. Será Haaland. Sería épico Haaland. No encaja. ¿Será Haaland? No. ¿Por qué no me sale cualquier otra posición media 99 y meto al bicho? Pero justo me sale un delantero. P*** de Zorlott. Madre mía. A ver. Yo creo que si agrego a Zorlott al equipo, la media va a dar. Es que además tengo Harry Kane. Tengo Ronaldo. O sea, podría haber ido bien Harry Kane. Compañero del Tottenham. Miren qué belleza se hubiera visto el equipo. Pero no, brothers. Va a ser Zorlott. Lo bueno, media 101. La mía mal ha sido derrotado. Pero todavía puedo perder la cuenta. Porque recuerden que había que jugar un partido de cara a cara. Si lo pierdo, estoy fuera. El rival es un caramelo histórico, bros. Crespo 94. Arnold 92. No voy a decir más, bro. Caramelo histórico. Hay que golearlo. A Sisu. Xavi Alonso. Zorlott. Mira Zorlott. ¡Uy, regaté y todo Zorlott! Pero no define. Esa con Harry Kane era gol. Y con el bicho, ni te cuento. Venga. Primer tiempo, 0-0. Es que con Zorlott es imposible. Pero luego, en el segundo tiempo, Di María se le iba a llevar por la banda. E iba a marcar. Se iba a encargar a Angelito. El de la misma celebración. De salvar el partido. Solo tengo algo que decir. Venga. Otro golito. Azpilicueta. Mira. Zorlott. Está solito Zorlott. Vale, vale, vale. Zorlott sí define, bro. Zorlott sí define. No es tan malo. Vale. Y con esta pase de Azpilicueta y la reivindicación de Zorlott, sentenciábamos el partido. Y podemos conservar la cuenta. Si este video te gustó, ¿por qué no ver aquí el que le hice a la minya mal? Deja tu like y suscríbete.